La Junta Directiva Nacional de Adompretura, encabezada por el señor José María Reyes, Jens Polanco, José Ramón Torres, Luis José Chávez, Ayrton Severino, José Rafael Sosa, Agüey Mola, Salvador Ratusta, Petelina Sánchez, Carlos Vargas, José 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 Moéster Pinaya y Uribe. Un fuerte aplauso para la Directiva Nacional de Adompretura. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por el trabajo que realizan en más de cuatro décadas en favor del turismo de la República Dominicana. Quiero destacar también la presencia de las filiales, Yomari Gómez de Adompretur Santiago, Amén Piñones de Adompretur Nagua, José Emilio Cuello de Adompretur Contanza, Rubén Guayana de Adompretur Samaná, Pacoal Santillán de Adompretur Higüey, Paola Reyes, Adompretur La Romana, Félix Terrero, Adompretur Peravia, Benis Rodríguez, Adompretur Paraona y Adrián Fernández, Adompretur Pedestranes. También quiero destacar a Adompretur Puerto Plata. Waldo Musa, un fuerte aplauso para él. Jimmy Musa, Augusto Vázquez, Santiago Rosano, Antonio Almonte, Leonardo Medrano, Hugo Gómez, José Bier, Manuel Emilio Gilbert, Edgar Landigua, Evelio Díaz, Aridio Perdomo, Bienvenido Durán, Guillermo Castro, Edén Domínguez, Antonio Arellia, Junior García. Un fuerte aplauso de corazón de parte del Ministerio de Turismo y de las autoridades de cada año. Adompretur Sosúa, Mabel Aldreini, Milton Camacho, Daniel Mercado, Karina Almonte, Juan González, Juan Pablo Maríñez, Luis Fortuna, Félix Corona y Fran Alcántara, Turismo Cultural. Muchísimas gracias Sosúa también. Un fuerte aplauso. Y presento el saludo de Ciudad de León, Ani Mariel Gómez, Oscar Peranta, Isabel García, Oscar Peranta, Araceli Sureña, Escander Gilbert, Juan Fernández, Eraldo Sena, Ana María González, Sugeiri González, Dani Zarzuela, Máximo Reynoso y Milton Camacho. Y ahora quiero que todos de pie le den un aplauso a la prensa turística, don Pretul, que ha realizado un trabajo excepcional en toda la República Dominicana y en la difusión del turismo. Vean en mí como Ministro del Turismo un aliado, un amigo, un profesional que va a trabajar mano a mano, hombro a hombro con ustedes, con la senadora, con el alcalde, con la gobernadora, con las autoridades de esta provincia. Es recuperar Puerto Plata, pero recuperarlo de una manera firme, decidida y transparente. Entregamos la planta de Luperón, que tenía más de 15 años en espera. Entregamos la planta de Long Beach, que tenía más de 10 años en espera. Y junto a las autoridades el presidente va a venir a entregar la planta de tratamiento de Playa Dorada, que también tiene más de 10 años en espera. De eso se trata. De eso se trata el trabajo que vamos a realizar juntos, todos, senadoras, gobernadoras, autoridades, empresarios, medios de comunicación, el alcalde, los diputados. Vamos a convertir en Puerto Plata en lo que Puerto Plata se merece. Vamos a trabajar en el rebuzamiento del teleférico, pero el teleférico se queda como un patronato y se queda siendo de Puerto Plata. Bajo ninguna circunstancia, el presidente de la República y del Ministerio del Turismo va a privatizar este efecto de Puerto Plata. Ahora sí lo vamos a comenzar y lo vamos a llevar a su máximo esplendor, fortaleciendo el mismo patronato que existe actualmente. Nosotros lamentamos lo sucedido en el teleférico. Llegamos ese mismo día del futuro e inmediatamente trabajamos vía telefónica con el presidente de la República que estaba en Ecuador y coordinamos que vengan los técnicos colombianos y los franceses también aquí a Puerto Plata para sumarse al trabajo que ya venían realizando los técnicos de aquí, las autoridades de aquí que estaban ahí en vilo esperando que no suceda ninguna tragedia. Un día en que otro país, mucho más desarrollado con nosotros, tuvo un accidente en donde hubo muertos aquí en Puerto Plata y en la República Dominicana. Dios estuvo de nuestro lado. No hubo muertos, no hubo venidos y salimos hacia adelante. Yo quiero también anunciar a él que el Ministerio de Turismo viene heredando un compromiso con Arrumpetur en Puerto Plata. Y no hay una definición clara de si se realiza un museo o si se fortalece la oficina de Arrumpetur en un local que el Ministerio va a comprar en el Castro Histórico con un costo, la inversión de unos 27 millones de pesos. Y hoy digo aquí públicamente ante los medios de comunicación que ustedes mismos representan que el Ministerio de Turismo va a aportar los 27 millones de pesos para que haya un reprimiento en la oficina, para que haya un museo y en esa misma y en ese mismo museo se esté en la oficina. Yo solicito que con las autoridades, la senadora, la gobernadora y el alcalde, el señor Almonte se reúna de inmediato y nuestra viceministra para que se llegue a un consenso. El Ministerio de Turismo va a destinar 27 millones de pesos para ser invertido en Puerto Plata para fortalecer la difusión de la prensa. Sin la prensa, sin la prensa no podremos recuperar Puerto Plata, no podremos recuperar el turismo. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros nos hemos entregado en cuerpo y alma, mente y corazón a esta administración en este reto de recuperar el turismo en nuestro país. En nuestra llegada a la República Dominicana habían llegado 49.000 turistas. En el mes de septiembre llegaron 50.000 turistas. Y hoy puedo decirle a ustedes que en el mes de junio, que es un mes bajito para la historia del turismo en la República Dominicana, hoy han llegado 278.000 turistas en un récord luego de la pandemia al día 20. La República Dominicana terminará este mes por encima de los 370.000 turistas en un récord luego de la pandemia. Y si le sumamos los étnicos estaremos en los 400 y pico de mil visitantes extranjeros a la República Dominicana. Pero esto no lo ha logrado el ministro. Esto ha sido un trabajo de muchas personas. Esto ha sido un trabajo de los medios de comunicación. Esto ha sido un trabajo del sector privado. Esto ha sido un trabajo de azonadores. Esto ha sido un trabajo de los gobernadores, de los senadores de las diferentes provincias que creen firmemente en lo que significa el turismo en nuestro país. El turismo no es lujo. El turismo significa 500.000 empleos de hombres y mujeres dominicanos. El turismo es el 15% de nuestro Producto Interno Bruto. El turismo son 7.500 millones de dólares en divisas que deben entrar cada año. Y en el año 2020 perdimos 3.000 millones de dólares que no entraron a la República Dominicana. El turismo son los guías turísticos, los vendedores opulantes. El turismo son las pequeñas agencias de viajes. El turismo son los pequeños restaurantes, los bares. El turismo es toda industria. Yo visualizo y defino los hoteles todos incluidos como una fábrica de consumo. El jugo que se vende en los hoteles, el pan, la carne, los vegetales son producidos por dominicanos en la República Dominicana. Nosotros tenemos que defender el turismo con el corazón. A veces escucho pequeñas voces que hablan de que el turismo de la República de Punta Cana, de la República de Romano, de Puerto Plata, que equivocados están, el turismo es la gente. El turismo tiene rostro humano. Esta crisis que estamos viviendo del COVID que cambió mi vida, que cambió la de ustedes, que cambió la de sus hijos, esa crisis se iba a llevar de encuentro en nuestra principal industria. Y hemos sido reconocidos por la Organización Mundial del Turismo, el señor Surat, su secretario general, como el país que mejor ha manejado la crisis del COVID y ha logrado recuperar su turismo de manera paulatina y responsable. Y lo ha expresado tres veces. Lo hizo aquí en República Dominicana, también lo hizo en Madrid, en Fitur. Pero también la WTTC y su secretaria general de ese entonces, la señora Gloria Guevara, expresó públicamente que felicitaba a la República Dominicana por lo que había hecho. También lo ha hecho Forward Kings, una de las instituciones más fuertes que mide todas las reservaciones de aeropuertos y de hoteles en el mundo entero. Nos hemos recuperado de una manera firme, paso a paso. Tenemos retos, tenemos oportunidades. Y yo quiero venir aquí a trabajar a Puerto Plata de la mano de ustedes, pero también de las autoridades, porque Puerto Plata merece más. Sosuma merece más. Y Cabarete merece más. Lo importante es que frente a ustedes hay un ministro, y lo puedo decir aquí públicamente, que no le interesan comisiones de contrato, de publicidad, de promoción internacional, y mucho menos de las obras que construye. Conmigo solo se habla un idioma, y es el idioma de la transparencia y el compromiso con la República Dominicana. Yo vengo aquí a trabajar con honestidad y transparencia. Yo vengo aquí a mejorar el pensamiento de Peñajones. Yo vengo aquí a trabajar con amor, con pasión, con favor de la República Dominicana, y que a nadie le quede para la menor duda. Yo creo firmemente en lo que podemos lograr así. Yo creo firmemente en que le llegó la hora a Sosuma, y hoy anuncio aquí que el Ministerio del Turismo va a invertir 300 millones de pesos en Sosuma para sacar la vida nocturna que está haciendo delante, ahí a nuestro turismo. 300 millones de pesos en el asentamiento, remozamiento de nuestras playas y los accesos a las playas, y en una comisión en conjunta con la gobernadora, con el alcalde de Sosuma y la senadora, y José Ignacio Parisa, ya vamos a firmar con los propietarios de los terrenos para que hayan 600 parqueos en Sosuma y para que estén las plazas destinadas para los vendedores. A eso venimos nosotros aquí a trabajar con ustedes. Al terminar esta reunión voy con la gobernadora, la senadora y el alcalde a ver el casco histórico para de inmediato hacer un levantamiento y mandar... ¿No se le queden los perones a Vegas? ¿Cuánto va a estar en la provincia? Vamos a allá también. Y vamos a recuperar el casco histórico de aquí de Puerto Plata. Vamos a trabajar en el asentamiento y la redecuación de las playas de Cabarete. Y vamos para Luperón también, como dice nuestra senadora. Vamos a incentivar el turismo náutico aquí también, en esta provincia. Esta provincia necesita un turismo náutico. Yo puedo decirle hoy aquí a ustedes que no los voy a defraudar. Que si en el camino hubo algo que no se entendió, no pensemos ni duremos mucho tiempo pensando que pudo ser y que no fue. Lo importante es lo que tenemos por delante. Lo importante es que hay un ministerio con la voluntad de trabajar con ustedes. Lo importante es que nosotros queremos trabajar con transparencia y escuchar las necesidades de Puerto Plata para ir dándole soluciones poco a poco, paso a paso, minuto a minuto. Yo seré un gerente y nunca un ministro de turismo, porque yo creo en buscar soluciones. Así como prendimos la planta de Luperón, que tenía más de 10 años esperando. Así como encendimos la planta de tratamiento de Long Beach y en dos semanas vamos a encenderla de Puerto Plata. Así vamos a darle soluciones a muchos problemas que esperan por años. Y vamos a impulsar con el presidente de la República el desarrollo del proyecto Berlantín con el sector privado en esos 8 millones de metros que se encuentran en el Banco Central y que durante muchos años están ahí sin ningún tipo de desarrollo. Se necesita novedad, se necesita innovación y nuevas cadenas hoteleras en Berlantín para poder relanzar toda la provincia. Y que el sueño del presidente de crear toda la costa de Lámbar que llegue hasta Río San Juan se va a hacer realidad con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias por recibirme hoy aquí en Puerto Plata. Tobi, llegó el momento de trabajar. Vamos a trabajar juntos. Y yo quiero que hoy mismo se reúnan y digan dónde va la inversión de Adompletur, dónde va la inversión que vamos a hacer en el Ministerio de Turismo con José María Reyes, el secretario nacional de Adompletur. Muchísimas gracias de corazón y me quedo aquí para poder dialogar y conversar con ustedes unos minutos. Muchísimas gracias. Palabras de fe, de agradecimiento y de mucha esperanza.